hola amigos como están bienvenidos a un nuevo video para el canal muy buenos días buenas tardes o buenas noches de acuerdo a la hora en que nos están viendo y hoy vamos a hablar en cuánto tiempo completamos de llenar una java de huevos nuestras gallinas criollas para la cual luego estar vendiendo ustedes saben que mi persona tiene 12 gallinas en total 12 gallinas criollas y pues también estamos criando más gallinas pero todavía son tiernos tenemos gallinas pero recién tienen tres meses o sea son nuevas aves que también se van a integrar pronto el grupo de las pone horas pero por el momento recién llevan dos meses y tres meses probablemente acá dos meses más dos meses y medio más van a llegar a poner huevo y pues va a ser más rápido la puesta de huevos y llenar esta javita ahorita ahorita diario estamos recogiendo 8 huevos a 7 huevos ya las 12 gallinas que nosotros tenemos lo que estoy recogiendo en 7 huevos entonces la javita que consta de 30 huevos en esta java entre 30 huevos entonces lo estoy recogiendo aproximadamente en cuatro días estoy llenando una java con los huevos criollas en cuatro días se está llenando la javita de huevos de cual cada cuatro días estamos vendiendo una java de estos no ahorita ahorita las leyes todavía están en su temporada de puesta de huevos porque recién hace un mes como que han comenzado a poner huevo el día que ya pasa la tercera a cuarto mes va a ser donde bajan bastante su rendimiento de huevos miren amigos por acá tengo huevos también de tienda huevos de granja y miren cuánta diferencia y miren cómo son los colores de los huevos miren analízalo bien y ahora miren cómo es los huevos de tienda todos son oscuros todos son cafés oscuros fíjense estos son huevos de tienda ya miren observen el color el tamaño y fíjense ahora estas acá este huevo acá es muy diferente a este por más que sea un huevo de color café por ejemplo nuestro ese acá es muy diferente al que está acá porque son dos de gallinas que ponen distintos huevos no las reinas criollas ponen distintas tonalidades de huevos amigos nosotros ponen oscuros como esto otros ponen claro como estos y el mejor de los casos ponen huevos verdes como estos en cambio les pone ahora son como que en una zona actualidad por eso es como que también los huevos de granja no son tan comunes no bueno son comunes en cambio las criollas pues se vende rápidamente y por eso es que la gente se pide al toque y pues también lo vende rápido de manera fácil